La Misericordia 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 en este momento. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame y restaúrame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame y restaúrame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Sí, Espíritu Santo, ven a este lugar, ven a nuestros hogares, ven en estos momentos, Espíritu Santo, donde la jornada de nuestro día ya culmina. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro ser. Ven, Espíritu Santo, en estos momentos en que tal vez, después de un largo día, de un largo y pesado día, estresado tal vez, con algunas dificultades, con algunos tropiezos, hoy venimos a descansar en tu presencia. A descansar de la mano de Mamita María, esa reina y señora de nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Desde sus hogares hasta ahora de la noche, clamen esa presencia viva. Clámenlo, dígale que venga. Dígale a Mamita María también que lo traiga. Esa es su esposa. Ese ruba divino que hoy sople en medio de nosotros. Y dámole a ese ruba que sople descanso, que sople paz, que sople tranquilidad en este instante. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestro corazón, un corazón que tal vez está inquieto, temeroso, pero ahí está. Ahí está con la disposición de ofrecer estas 50 rositas. Bendito seas, gracias Espíritu Santo por estar aquí. Gracias por iluminar nuestro pensar y nuestro sentir. Y hoy queremos también unirnos a nuestra Santa Iglesia Católica diciendo Creo en Dios, Padre Todopoderoso, entre los muertos, subí a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Por un instante, ciérranos tus ojos. Cierra tus ojos, querido hermano. Hoy te invito a que hagamos este examen de conciencia. Has sido tal vez un día duro. No ha sido fácil tu jornada el día de hoy. Quizás hay muchas realidades que nos llevaron a apartarnos de esa presencia del Señor. No sé cuál sea tu realidad. No sé cuál haya sido esa acción que el día de hoy te llevó a retirarse esa presencia del Señor. Quizás hoy tuviste un problema o una dificultad con tu compañero de trabajo. Quizás tuviste alguna pelea con tu mamá, con tu papá. O quizás la tuviste con tu hijo. O incluso el día de hoy, con quien más te distanciaste fue contigo mismo. Piensa en aquello que has hecho. O tal vez, hoy te peleaste con Dios. Hoy tuviste una fuerte discusión con nuestro Señor. Examinemos en qué hemos fallado. Examinemos en qué es lo que ha hecho que el día de hoy no seamos buen ejemplo, no seamos santos. Hagamos este examen de conciencia. Después de haber pensado en qué es lo que ha hecho que en nosotros haya hoy, el día de hoy, pecado. Y con el dolor de haberlo hecho, y con el dolor de haberlo cometido, y con un corazón contricto y humillado, hoy le decimos. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesan de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Esta noche ofrecemos los misterios del Santo Rosario, los misterios gloriosos, y lo vamos a ofrecer por ustedes, por sus necesidades. Por las necesidades de nuestra amada patria Colombia, por las necesidades de nuestros pueblos vecinos, por nuestros pueblos hermanos. Venezuela, aquí representado en mis hermanos misioneros, y todos aquellos que hoy sufren los golpes, tal vez de un gobierno que atropella contra el pueblo. Ofrecemos también este Santo Rosario por todos y cada uno de los sacerdotes religiosas, por todos y cada uno de los obispos del mundo entero, por nuestro Santo Papa Francisco. Por todas aquellas almas consagradas, que de una u otra manera llevan ese ardor del Evangelio a cada uno de nosotros. Lo ofrecemos también por nuestra comunidad Casa de la Misericordia. Hoy pedimos, mamita María, tu poderosa intercesión, para que seas tú quien nos guíe, quien nos arrope con tu manto maternal, que como comunidad nos fortalezcas, nos ayudes en medio de nuestras dificultades. Oramos por cada uno de los pecadores empernidos del mundo entero. Mi reina hermosa, ellos son tus hijos, ellos son mis hermanos, y hoy intercedemos a través de ti, para que tú los lleves al corazón de Jesús, a ese corazón dispuesto a acoger a cada persona, a cada pecador del mundo entero. Mamita María, también ofrecemos este rosario por todas y cada una de las almas del purgatorio, por todos nuestros hermanos, toda nuestra iglesia purgante, para que tú seas quien los lleve, quien los acoja. Hoy, también y muy especialmente, ofrecemos este rosario por ti, hermano, por ti que ahora te conectas, por ti que ahora te unes a este rezo del Santo Rosario, por ti que junto con Mamita María, estás pidiendo por aquella necesidad, o quizás te acercas a darle gracias a ella y a Jesús por medio de ella. Todas estas intenciones, tal vez las necesidades, la enfermedad, la angustia, el dolor, la tristeza, la soledad, que hoy le pones en intención en este Santo Rosario, hoy también lo queremos y nos unimos a tu intención, y se lo ofrecemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, a nuestra Reina Celestial. Vamos a hacerlo con los misterios gloriosos, los misterios de gloria, los misterios que nos dan y nos confirman en nuestra fe y en esa esperanza de un Cristo vivo y resucitado. El primer misterio, meditamos la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz, cantamos Madre. Madre, 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 Madre. El segundo misterio, la asunción de Jesús a los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Alégrate María, llena eres de gracias, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Alégrate María, llena eres de gracias, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Alégrate María, llena eres de gracias, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Alégrate María, llena eres de gracias, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Alégrate María, llena eres de gracias, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Alégrate María, llena eres de gracias, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Alégrate María, llena eres de gracias, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Alégrate María, llena eres de gracias, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Alégrate María, llena eres de gracias, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Alégrate María, llena eres de gracias, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia, amén El tercer misterio de gloria que contemplamos Es la venida del Espíritu Santo Sobre el Ave María y los apóstoles Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad Sin la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A quien nos ofende No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Alégrate María, llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Alégrate María, llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Alégrate María, llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Alégrate María, llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Alégrate María, llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Alégrate María, llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Alégrate María, llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Alégrate María, llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Alégrate María, llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Alégrate María, llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María, Madre de Dios Ven con nosotros al caminar Santa María, ven María Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Santa María, ven Santa María, ven En el cuarto misterio meditamos María santos María santísima es llevada en cuerpo y alma al cielo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros al caminar Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdóname a nosotros al caminar Perdóname a nosotros al caminar No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Perdóname a nosotros al caminar Perdóname a nosotros al caminar Perdóname a nosotros al caminar Santa María, ven Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios, te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hilos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. El quinto misterio, la coronación de la Santísima Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Alégrate María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llenares de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Lleva el cielo a todas las armas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos guía en el camino. Ella guía nuestros pasos. Él es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desdorados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Eva pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este descierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María. Roga por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Después de haber culminado el rezo de este Santo Rosario, queremos darte gracias, Mamita María. Gracias porque nos has acompañado a implorar por el mundo entero. Gracias porque tu poderosa intercesión ha hecho posible tantas cosas en nuestras vidas. Gracias, Mamita María, porque sabemos perfectamente que tú nos escuchas, que los ruegos y súplicas que ya te hemos puesto aquí en nuestros corazones, en este chat también, mis hermanos. Sabemos perfectamente que tú ya las has cogido, tú ya has cogido estas intenciones en tus brazos y te las estás presentando a nuestro Señor Jesucristo. Y cómo no agradecerte, oh Reina Celestial, si día a día nos acompaña, si día a día sentimos tu amparo, tu protección maternal. Cómo no agradecerte, Mamita María, si tú eres la perfecta discípula, es la perfecta intercesora. Gracias porque hoy nos has permitido también regalarte estas 50 rositas. Gracias porque junto contigo hemos alabado, hemos contemplado una parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos pasado contigo, junto contigo en este camino de gloria, en este camino de bendición. Y hoy también nos unimos a este cántico que tú has hecho y que te ha salido desde lo más profundo de tu corazón, al sentir como todo un Dios se posaba en ti. Y por eso hoy junto contigo te decimos, Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque a mi lado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. A auxilio de la iglesia es su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Y no queremos irnos sin antes agradecerles a ustedes por habernos acompañado en este hermoso momento de oración. En este hermoso momento donde junto con Mamita María hemos implorado misericordia para el mundo entero. Gracias a ti porque constantemente estás conectado con nosotros. Gracias por acompañarnos aquí en nuestro canal de YouTube, en Ti Confío TV. Gracias por ser fieles a este momento. Gracias porque hemos podido sentir desde la distancia, desde ese mensaje que nos regalas, tu cercanía. Gracias porque nos acompañas como obra casa de la misericordia. Gracias porque has estado aquí firme junto con nosotros. Hoy junto contigo hemos orado al Señor por todas nuestras intenciones y sabemos perfectamente que Mamita María ha tomado cada una de ellas y ya las está presentando a nuestro amado Señor Jesucristo. También hoy no queremos dejar pasar esta oportunidad para seguirte invitando, para seguirte invitando a todos nuestros momentos de oración. Para que recuerdes que todos los días a las 7 de la mañana te conectes a nuestro canal de YouTube para vivir ese encuentro orante con la palabra de Dios. A través de nuestro manual de oración de misericordia día a día. Para que todos los días también a las 3 de la tarde se una junto con nosotros a implorar la misericordia del mundo entero. A implorar ese don tan grande de Dios. Ese don tan vivo, tan real, tan presente de ese Dios que se hace uno con nosotros. Y que en ese momento tan precioso de las 3 de la tarde nos ha regalado para que sigamos implorando misericordia para el mundo entero. Para que sigamos intercediendo. Todos los días también a esta hora de la noche, justo a las 8 de la noche, también te invitamos a que te unas junto con nosotros y Mamita María en el rezo del Santo Rosario. También todos los viernes a las 3 de la mañana para que también te unas a ese interceder por el mundo en ese amanecer intercediendo. Sacrifiquemos unas horas de nuestro sueño para orar e implorar por la misericordia, por tantas necesidades que tenemos. Y bueno, también todos los miércoles no dejarnos de invitar siempre a nuestra comunidad de oración. Únete. En cualquier momento del día, únete a estos momentos de oración que nos permiten acercarnos más a Dios a través de la oración. Gracias a todos los que hacen posible que podamos llegar también a sus hogares. Gracias a todos los que tras de cámaras, tras de bombalinas, día a día hacen posible que tú hoy tengas este hermoso momento de oración. También vamos a culminar este día diciéndote, contigo voy virgen pura y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada mi alma volverás segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vida está de nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias Madre mía por abrir tu corazón, porque nos obligas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre. Y como iniciamos terminamos Jesús en ti confío Chao